qué tal chicos gamers a la vena como todo un nuevo vídeo para el canal chicos este vídeo va a ser cortito es para decirles que ya sacamos al ganador del sorteo gaming lo cual ya lo pueden ver lo voy a dejar en los comentarios o en la descripción vale fue antes que éste vale porque esto lo estoy subiendo ahora unos minutos después así que chicos para participar de este sorteo gaming y ojalá ganen porque ya lo hemos propuesto como dos veces ya pero ya sacamos a uno que fue por catch vale 5000 de catch lo eligió él ya lo elegí yo si hubiésemos llegado a los 2500 hubiese escogido algo gaming así que estar esta meta va a ser de 2500 a 3000 sub y se va a sortear algo gaming vale que tenemos hasta marzo para participar hasta el 1 de marzo y tienen que cumplir los pasos que diga la página y para sumar más puntitos aparte recuerden que tienen que compartir con el hashtag nicolas gamers el otro es invitar amigos en este vídeo y que digan que venga de parte de ustedes colocando el arroba por ejemplo arroba vengo de parte o sea perdón vengo de parte de arroba nicolas gamers porque así sabe la página que tú lo están invitando a esa persona o arroba y el nombre de facebook no entienden así que darle like a todos los vídeos también y invitar a dos amigos mínimos para participar dale el el chico que ganó invitó amigos dios like a todos los vídeos compartió y sumó varios puntitos en el vídeo lo dije si quieren ir a verlo vayan no 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 hay contraste no 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 fue preparado vale le envié sus premios todo vale chico así que yo sé que cumplo así que pueden compartir este vídeo con el hashtag nicolas gamers y empezar a ganar puntitos así que esos chicos si quieren ganar o tienen alguna pregunta le vuelvo a repetir que tiene que compartir con el hashtag nicolas gamer no con c con k y este premio se va a sortear entre los 2500 k y 3000 k vale bueno si llegamos a los 2000 k lo puedo sortear ahí ese mismo día que hago el 2.5 k vale o si me tomó un tiempo más lo aplazamos para el 3 y vuelvo a hacer el mismo sorteo de 2500 que fue el sorteo gaming y aparte como se llama el catch o tarjeta go que le play o diamantes para free fight no sé para el juego que ustedes quieran vale lo hacemos así si ustedes quieren pero si no el puro sorteo gaming solitario vale recuerden que hoy ya siendo la una con 40 minutos día sábado vamos a estar en op7 sorteando catch como todos los sábados así que dejen su like en este vídeo y todos los anteriores y ya somos dos mil trescientos treinta y dos creo así que lleguemos hasta los dos mil trescientos cincuenta vale vamos a compartir y si es que llegamos sorteamos unas tres horas de cacha y a tope vale ya que hay descuento así que hay que aprovechar al chicos un saludo chicos gamers a la vena y espero cumplan todos los pasos si necesitan algo en los comentarios o redes sociales recuerden que nuestros patrocinadores son kiosk tor y x fach vale chicos un salito recuerden dejar su like en esas páginas y mandarme pantallazo porque va a estar sorteando cachas a todos los que me manden pantallazo dejando su like a las páginas nos vemos chicos de otro vídeo chau chau chicos para un patrón chau 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 ch